Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de El Guapo Linux. Continuamos en este video con la serie Programando con Python y en este video veremos algunas particularidades retomando situaciones anteriores del video pasado. Vamos a estudiar también algunas funciones muy básicas que nos sirven para el manejo de números en este bonito lenguaje. Así que abramos nuestro editor de textos favorito y como puedes ver, yo acá tengo un archivo ya preparado y en él tengo 5 variables declaradas, todas son enteros y bueno, tengo 4 números positivos y un número negativo. Vamos a retomar un problema del video pasado en el cual teníamos la división 10 sobre 3 y recordábamos que debido a que Python te entregue el resultado utilizando el tipo de dato del operando más complejo involucrado en cualquier operación que hagamos vamos a recibir por acá un 3 como respuesta. Sin embargo, nosotros podíamos resolver este problema añadiendo un punto cero para convertirlo en flotante y de esta manera recibir un 3.33333. Sin embargo, hay aquí una situación especial y que se usa muy comúnmente. ¿Qué pasa si yo quiero dividir la variable b y la variable c? Es decir, tal vez estos datos me los va a proporcionar el usuario y debo darle una respuesta bastante acertada o por lo menos lo más aproximada posible. De esta manera entonces, si yo divido simple y llanamente b sobre c y lo imprimo, voy a obtener 3 solamente. Ese es un problema que se resuelve utilizando la función float. Por medio de esta función, le puedo indicar a Python que la variable b la toma en cuenta como decimal. ¿Esto por qué lo hago? Si yo omito el float y no sé, podría tener la idea de colocar b.0, con la idea de que Python lo interprete como 10.0 y ejecute mi programa, voy a obtener obviamente un error. Así que Python soluciona esto por medio de funciones que me permiten indicarle qué tipo de dato voy a utilizar. En este caso le estoy diciendo la variable b, la vas a usar como float, le vas a añadir un punto y lo vas a dividir entre c, de tal manera que mi resultado ya va a ser más aproximado y efectivamente ya obtengo un 3.333 que es lo que quería. De forma análoga, también tengo el método int o la función int y mediante esta función, en este caso tengo 100 entre entero 1 y qué pasa si yo acá le modifico por un punto 99. Recuerdan que si yo le indico con entero, me va a responder con entero, si el otro operando también es entero. De esta manera tengo 100 entre la interpretación que le dé Python a 1.999 en entero. Vamos a ver si lo convierte a 2 o lo convierte a 1. Son las dos posibles respuestas. Veamos qué hace Python ejecutando el programa y me devuelve 100. A pesar de que tengo tres posiciones en mi lado decimal, me está devolviendo 100 como resultado. Quiere decir que en vez de tomarlo en cuenta como un número 2, lo tomo en cuenta como un número 1. Bueno, sin embargo, esta parte tiene un límite por ahí de las 10 o 12 posiciones decimales y cuando yo paso ese horizonte, entonces voy a obtener ya 50. Ya son suficientes decimales para que Python diga Ah, ok, entonces lo voy a redondear a 2, el número que sigue. Sin embargo, si quieres esa actitud, te recomiendo siempre utilizar la función float. Existen también, como nos dice este comentario, las funciones complex y complex que, bueno, tienen diferentes argumentos, x y x,y. Pero dado que no hemos visto ese tipo de datos, las estudiaremos más adelante cuando ya sepamos de qué se trata o cómo podemos manejar las variables de tipo complex. Vamos a las últimas funciones que veremos por ahorita y son ABS, que es el valor absoluto de un número. Recuerdas, en matemáticas el valor absoluto se expresaba de esta manera con estas dos barras delimitando el valor y se puede concebir acá como la distancia que hay entre 0 y el valor x pero es el valor positivo. Entonces, yo acá tengo definida mi variable f que es igual a menos 4 y si yo obtengo el valor absoluto de menos 4 Python me arrojará la distancia entre 0 y 4 sin importar el signo. De esta manera, mi resultado obviamente es 4. Abajo tenemos otra función llamada pow y esta, bueno, es parecida a algunas funciones en otros lenguajes y su función propiamente es la potencia es decir, yo acá estoy poniendo dos valores 2,3 y es lo mismo que si yo escribiera 2, 2 asteriscos y 3 o sea, 2 al cubo como vimos en el video anterior así que la base se coloca como primer argumento el exponente como segundo argumento y de esta manera yo debo obtener por acá un 8 como resultado Ahora, hay una última función que no vamos a poder ver la funcionalidad ahorita falta que veamos un detalle en el siguiente video el cual nos va a permitir aprovecharla sin embargo es una operación básica así que la incluyo y es la función squared que bueno, viene de square root que es la raíz cuadrada en este caso estoy queriendo calcular la raíz cuadrada de 10 sin embargo voy a obtener un error voy a limpiar pantalla para que lo veas más claramente ejecuto y voy a tener un error me dice el nombre global SQRT no está definido entonces ¿qué pasa? porque yo sé que esta función existe se los puedo asegurar sin embargo no puedo utilizarla eso lo vamos a ver en el siguiente video vamos a añadir una línea que nos permitirá utilizar esta función y nos va a abrir las puertas a un mundo de posibilidades bastante extenso y nos permitirá ver una de las bondades más padres de Python así que se va a poner muy interesante el siguiente video te recomiendo que no te lo pierdas yo soy Amet Alvirde esto es el Guapo Linux y nos vemos hasta entonces gracias Amet Alvirde